Si sales de esa puerta John Aker, aquí no regreses, te lo... Hola a todos mis seguidores, yo quiero notificar de que di punto final a mi relación con John Aker Wilberto Lozada Jiménez, una relación tóxica y quiero darle un mensaje a todos y cada uno de mis seguidores que me están viendo en estos momentos que son dos El hecho de que seamos mujeres no significa que tengan que pisotearnos porque primero somos nosotras segundo, nosotras y tercero, nosotras Amiga, tengo el corazón feliz Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido Yo quiero decir unas palabras Porque robas mis sueños John Aker es homosexual Y le gusta que se lo coja Yo Yo estoy feliz Porque Yo 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 No soy yo No es que se me tocó El pico en Alacant se llegó Nuevo y no digo la que se ve El pico en Alacant Tío, tío, tío